¡Mi niu! Mira, me encanta. Es que es como, no, no quiero hacer daño. Y luego ponen una cara de malvados todos. Me encanta. Hola a todos, soy SalvaGamer y bienvenidos a este nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons. Y bueno chicos, estamos aquí en la noche de Halloween. O bueno, tarde, porque estoy aquí a las 6 de la tarde. Pero bueno, enseguida desaparecerá la poca luz que queda. Y estaremos en la penumbra más absoluta, ¿no? Porque aún habrá un poquete de luz. Pero bueno, es la noche de Halloween. Está por ahí Soponcio. Y como podéis ver, los vecinos ya están por aquí vestidos. Mira cómo está Marty. Parece un osito. Bueno, él ya es un oso. Pero parece un oso diferente. Bueno, la cosa es que tengo que comentaros cositas también sobre la actualización. Y bueno, a ver qué os gustaría. Mira, ya está Olivia. Y bueno, vamos a empezar a jugar. Así ya, sin más dilación. Porque bueno, hay que jugar en el evento, por supuesto. Mira, aquí está Canelita. Que Canelita va vestida de Halloween también, ¿eh? Bueno, los vecinos llevan vestidos desde el 28, creo. 27, sí. Desde el jueves creo que era. Pero bueno, hoy siguen vestidos. No se lo han quitado. Hola a todos. Son las 6 y 15 del domingo. 31 de octubre. Bueno, esto es un poquito mentira. Pero bueno, no pasa nada. Hoy celebramos un evento de Halloween muy especial hasta medianoche. O sea, es hasta las 12 solo. Bueno. Bueno, a ver, me quedan 6 horas aún, ¿no? Por si me falta. Pero bueno, el evento, como ya lo hicimos el año pasado, este año es un poquito más corto. Pero veremos que vamos a hacer también otras cositas. Así que vamos allá. Y a ver si cambia algo. Porque claro, yo sé cómo era la primera vez jugando a Halloween. Que me daba recetas y demás. Pero ahora que ya tengo esas recetas... A ver, ¿qué me da? Igual me da calabazas. Bueno. Los insulanos se disfrutarán y se repartirán montones de chuches. Y si no les das chuches, pues igual te cae una maldición, ¿eh? Ya veremos a ver qué pasa. Es una pena que tenga que trabajar durante el evento. Pero al menos lo celebraré en espíritu. De acuerdo, canalita. Vamos a ver si no me pegan muchos sustos. Bueno, yo salgo aquí con ropa bastante normalita. Pero por supuesto tengo disfraces del año pasado. Así que nos vamos a vestir. Mira, mira la música. Hay música de Halloween. Bueno, la isla está decorada de Halloween. Como pudisteis ver en el capítulo anterior. Hay alguna novedad. Por aquí he limpiado un poquito esto. He añadido alguna cosita ahí detrás de mi casa. Bueno, bueno. Y por supuesto tenéis la isla actualizada para, bueno, para visitarla. Ya está con la decoración de Halloween. Así que ahí tenéis mi código de sueño. 99 37 43 84 32 81. Así que nada. Si queréis visitar aguacate en Halloween. Pues ahí lo tenéis. Está sobre las 3 de la tarde, creo. Así que bueno, espero que se vea bien. Mira, tenemos aquí cupones. Tres cupones en concreto. Pues vale, gracias. Me los quedo. Vale, a ver. Por aquí debería estar Soponcio. Ahí está. Como lo están ahí. Los tres, los tres vecinitos pequeñitos. Haciéndole un círculo para que no se vaya, ¿eh? El tonto del medio. ¿Qué pasa, Soponcio? ¿Estabas jugando al tonto del medio? Yo mucho asusto. Es el único inimitable y mando más de Halloween. Soponcio. Un calabací hueso. Esta es la única noche del año reservada en exclusivo para asustos y sorpresas a Tuttiplén. Así es. Hoy celebramos Halloween. Oh, qué apasionante ha sido ver acercarse la fecha. Yo la verdad es que no tenía muchas ganas de Halloween. O sea, no estaba yo muy Halloweenoso, ¿no? Pero según se acercaba la fecha, digo, ¿y si decoramos un poquito la isla? Y la verdad es que ni tan mal. Empiezas a decorar y no puedes parar. Dices, mira, ahora pongo aquí una calabaza. Ahora aquí un arco. Así que bueno, eso. Con la Navidad me va a pasar lo mismo, ¿eh? Tengo los pelos hechos como escarpias de la moción, calabacita. ¿Y ahora que ha llegado la hora de la verdad? Necesito la ayudita de un buen súbito. Me quieres contratar a mí, ¿verdad? Yo ahora mismo voy con la ropa... Un atuendo normal, ¿eh? Pero bueno. Dime, ¿crees que estás a la altura de tamaña responsabilidad? Pues la verdad es que ahora mismo no, ¿eh? No tengo la ropa. ¿Cómo dices? Que tal me hayas oído bien. Hoy no te haya entendido mal. Te repetiré la petición. Necesito la colaboración de un ayudante. ¿Yo, Saponcio? Saponcio no, Soponcio. Siempre me pasa lo mismo. El rey de Halloween, acepto tus servicios. Vale, venga. Y si digo no me interesa... A ver, a ver, ¿qué me dice ahora? Es que la bocita más hueca. ¿Por qué has de ser tan estaludo? En fin, tú mismo. Si me rechazas hoy, te arrepentirás la próxima vez que nos veamos. Mi palabra te doy. Aunque quizá podemos alcanzar otro tipo de acuerdo. Verás, a mí solo me interesan las chuches. De todas formas, y colores, y sabores. Creo que avanza la conversación, aunque yo la he dicho que no, ¿eh? Pero bueno. Si me traes cuantas puedas, sabré agasajarte. De acuerdo. ¿Llevas chuches encima ahora mismo? Entrégamelas, súbdito. No quiero. Estoy bastante negativo hoy, ¿eh? El año pasado creo que siempre decía... Sí, toma mis chuches, tal igual. Hoy estoy al contrario. Vamos a ver las dos caras, ¿no? Pero si no es posible. ¿Cómo os aspivadme de mis azonadas chuches? Este comportamiento es inaceptable. Pero bueno. Chicos. Aquí acaba la serie de Animal Crossing en el aguacate. Ha sido un placer estar con vosotros. Pero creo que yo ya no puedo seguir viviendo aquí, ¿eh? Prepárate para sufrir la herida de Soponcio. Manda más de Halloween. Ahí va. Me ha puesto azul. Siempre es un placer hacerle trastadas el personal. Espero que hayas aprendido la lección. Tráeme chuches si no quieres volver a pasarlo mal, mi querida clavacita. Si quieres volver a tener tu aspecto habitual, basta con que te procures un espejo o un tocador. Vale, a ver qué me has hecho en la cara. ¡Hala! Me ha puesto los ojos de color. ¡Y me ha hecho viejo! Me está riendo de mi Paquito, Paquito. Me ha hecho viejo, ¿eh? Me ha puesto arrugas. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Nenufar! ¡Ayúdame! ¡Nenufar! ¡Parecillo! ¡Por fin! Me han pasado muchas cosas estos días y no tienen a quien contárselas. Pero a ver. ¡Ayúdame! Que me he hecho viejo. ¡Nenufar! ¡Ay, no puede ser! ¡Qué mal rato he pasado! ¡No vuelvas a irte tantos días! De acuerdo, Nenufar. Bueno, antes de hablar con el resto de vecinos, que igual me hacen un poquito de caso, no como Nenufar, me gustaría preguntaros que, bueno, el 5 de noviembre, el viernes... Uy, tengo ahí una cosa en el tablón. Bueno, el viernes pues sale la actualización 2.0 de Animal Crossing. Y yo tengo un examen ese día, así que, pues llegará un poquito tarde mi vídeo. Estará sobre las 6, 7, ¿no? En vez de a las 4 y demás. Así que, bueno. El viernes probablemente yo solo pueda traer un vídeo. Y me gustaría saber de qué creíais que sea el primer vídeo. Pero, si de la actualización 2.0 aquí en Aguacate, en el Animal Crossing base, con las novedades, la cafetería, el capitán... A ver qué hay, porque no sé qué habrá el primer día. O os queréis que empiece ya directamente con el Happy Home Paradise. No lo sé. Lo que no haga el viernes lo haré el sábado, así que no hay ningún problema. Pero, ¿cuál os gustaría ver primero? ¿Cuál tenéis vosotros más ganas? Pues nada, dejádmelo en los comentarios y le echéis un vistazo y le daré corazoncitos. O sea, a todas vuestras respuestas. Todos los que digáis algo de eso, le daré un corazoncito. Espero que no se me pase ninguno. Vale, entonces, a hablar voy a ver el tablón que hay aquí. ¿Por qué? Hay un búho. Ah, vale. Tenemos mensajes de vuestros. Es que el viernes hicimos un directito en Twitch. Y hay mensajes. Digo, a ver si hay algo... Es muy raro que haya aquí mensajes. Oye, Paquito. Está siempre sonriendo cuando me ve, eh. Mira. Ahora que no me está viendo, se quita. Pero si aparezco aquí, sonríe. Qué raro. A ver, ¿qué me quieres hacer, Paquito? Halloween es lo mejor, ¿a que sí? Bueno, excepto cuando te dan un susto. Oye, habrá que desconfiar de cualquiera que vaya disfrazado. A menos que tengas chuches. Tienes algunas, ¿verdad? Mera curiosidad. Chucho, susto. A ver, Paquito. ¿No te importa mi aspecto? Tú solo quieres chuches, ¿verdad? Vaya vecino atlético que tengo. Si no quieres que te muestre mis técnicas definitivas de dar sustos, ya puedes ir soltando esas chuches. Ay, vale, vale, toma. A ver. Toma tus chuches. Bueno, solo una, ¿eh? No te quedes las seis. Solo te quiero dar una. Vaya, yo pensaba que eras más valiente, pero no me quejo porque me llevo una chuche. Vale, pues la próxima no te daré chuche. Ala, por lista. Me sale un poco mal dejarte sin tu chuche, la verdad. Quitar si te doy algo a cambio. Una guirnalda calabaza. Mmm, ¿esto es para las casas? ¿O es para mi cabeza? ¡Qué divertido es Halloween! De las mejores fiestas del año. ¿Por qué hay chuches, eh? A ver, la guirnalda. Vale, es un objeto. Esto creo que se puede poner en la puerta de casa. Pues la verdad es que no sé si la tengo, ¿eh? No me suena. Tengo yo la esta de la telaraña. Y a ver cómo es. Ah, no, no se puede poner. No se puede poner en la casa. Yo estoy todo emocionado a ponerlo en mi casa. Vale, pues me gustaría arreglarme este aspecto. Así que voy a ir a las semanas manitas. Bueno, al cambiador que hay ahí. Bueno, mira la zona de Halloween. Qué bonita queda de noche, ¿eh? La verdad es que de noche está chulísima. Bueno, aquí. Las semanas manitas. Luego entraremos a ver si tienen algún disfraz. Pero bueno, yo tengo bastantes. Voy a ponerme mi color de piel. Y bueno, mi cara normal, ¿no? Porque esta no es mi cara. Uy, ahora me acuerdo. ¿Mi piel era esta o era esta? Creo que era esta. Nunca me acuerdo, ¿eh? Bueno, el pelo no me lo han cambiado. El color de ojos azul. Y bueno, sin maquillaje, ¿no? Ahí. Limpísimo. Perfecto. Vale. Vamos a ponernos ahora sí un disfraz de verdad. A ver qué tenemos. Porque la verdad es que no lo sé. Mira, tengo aquí una chaqueta de roca. Que medio jereza. Pero no, esto no es un disfraz. Vale, mi disfraz va a ser un traje animal. Creo que se llama así, ¿no? Un gorro de hojas pinteagudas. Vale. El año pasado creo que me puse el negro. Así que esta vez me voy a poner el naranja. Creo que tengo también la parte de abajo, ¿no? O igual no lo tengo. Supongo que era traje de animal o algo así, ¿no? Me suena que tenía los tres colores. Porque creo que eran tres. Vale, mira, sí. Aquí lo tengo. Disfraz de animal. Y creo que también estaban las patas de animal. ¿Puede ser? Bota de animal. Vale. Pero este solo tengo el color blanco. Así que... Bueno, pues soy un animal con zapatos. A ver. Es que no me quiero hacer daño en las pezuñas. ¿Vale? Me convenzo así a mí mismo. Oye, mira qué bien me queda, ¿eh? Perfecto. A ver si asustó así a alguien. Bueno, estará el mininook abierto, supongo. Que, por cierto, el mininook lo he dejado un poquito entreabierto. Le he dejado la valla abierta. Porque estos días estaba comprando bastantes chuches. Eso sí que he comprado. Y, pues, nada. Porque estaba todo el rato quitando la valla y digo... Se acabó. Dejo la valla abierta. Vale. Estoy yendo por ahí un regalito. Uy, esto es mío. Este regalito de Halloween, ¿qué es? A ver, a ver. Vamos a ver, tira chinas de oro. Por si necesitamos alguna... Alguna calabaza. Ahí tenemos. Ven aquí, regalito. No desaparezcas, ¿eh? Vale, aquí está. Regalito de Halloween. A ver qué nos regala nuestro amigo Halloween. Ahí tengo aquí muchas cosas, ¿eh? Salida de emergencia. Es una indirecta esto. A ver, voy a hacerme los bolsillos. Porque creo que nos los van a llenar los vecinos, ¿eh? Ah, bueno, mira. Ahora que veo, tengo aquí la cestita de Halloween. Por supuesto. Vamos a ir con la cestita, ¿no? En la noche de Halloween. Mira, qué perfecto voy. Voy muy naranja. A ver, a veces te ven los vecinos y te quieren asustar, ¿eh? A ver, tú no, Saponcio, ¿no? Saponcio no, Soponcio. Vale, ya se han ido del corrito este. Se habrán escondido para asustarme. Mira, ahí está Martí. ¿Qué pasa? Vamos a hablar con él. Vamos igual, ¿eh, Martí? Ah, no. Tú tienes... Tú tienes gorra de osito. Yo tengo de gato. Me falta la de osito, ¿eh? Chucho susto, dame chuches. Si no me las das, te llevarás un susto de los gordos. Vale, pues aquí tienes. Aunque, yo quiero no darle alguna chucha a alguno. Porque así, pues, me gusta que me peguen. La animación que hacen cuando te pegan y te cambian la cara y todo eso. Me gusta mucho. Bueno, bueno, Martí. Tienes una piruleta. Esto creo que le gusta mucho a Saponcio, ¿no? Mira, a Saponcio. A ver, que estáis aquí todos juntos. Tengo una piruleta. Creo que sí. Ahora le digo no quiero, me vuelvo a pegar. Pero bueno, sí que tengo. Saponcio. Ah, no. Yo no te quiero dar chuches. Yo te quiero dar una piruleta. Vale, pues creo que me obliga a darle las chuches. Bueno, pues nada. Nos da por aquí una máscara de Saponcio que ya tengo. Y creo que le tengo que dar otra chuche más. Ah, bueno. Ahora ya directamente puedo darle las piruletas. Pues te doy una piruleta. No tengo ningún problema. Luego nos vestimos de Saponcio. Y es que no me acuerdo, la verdad. Si el año pasado me confundían los vecinos. Creo que sí. Creo que decían. No, Saponcio, déjame en paz. Pero después luego sabían que era yo. Vamos a probarlo después. Porque claro, no me acuerdo. Bueno, en fin. Tengo por aquí una piruleta para ti, por supuesto. Está preparada para ti. Me gustaría quedarme con alguna, eh. Porque creo que no tengo ninguna del año pasado. Así que en vez de dárselas a Saponcio. Pues me las voy a quedar yo. De todas las chuches, las piruletas son las reinas. La joya de la corona. Ahora todo lo demás puedo esperar. Mis ansiedad dulce me reclaman. A ver, a ver. ¿Qué nos das con esta piruleta? Qué sabor. Qué delicia. Los pelos como escarpias de la mansión. Vale, me da un objeto. Vale, esto será la carroza, ¿puede ser? Carruaje calabaza. Ahí está. El grosso, Saponcio, tiene el honor de entregarte este preciado objeto. Un carruaje calabaza. Aunque no es eficiente, ¿verdad? Aún no es hacía mi apetito de piruletas por hoy. Necesito más dulce en mis venas. Si me traes otra, te garantizo que no te arrepentirás. Creo que lo que nos da ahora Saponcio con las piruletas ya no es tan sublento, ¿no? Como la carroza esta, que vamos a ver de qué color es. A ver si encuentro algún sitio donde quepa, porque es muy grande. Vale, aquí creo que cabe, ¿no? Vamos a probarla. A ver de qué color es. Pues no, tampoco cabe. Es que es muy grande, ¿eh? Hola, Alderia. Si hablo con ella sin que ella quiera hablar conmigo, ¿qué ocurre? Oye, no tengo ningún sitio donde pueda caberla. Uy, ¿esto qué es? Cupones de asastrería y un globo. Uy. Tengo miedo. Me voy a dejar de ahí. Ayuda. Vale, aquí está Tere y Jereza. ¿Me podéis ayudar vosotros dos, verdad? Vale, ninguno quiere chuches. Oye, tú también vas igual que yo, casi. Chucho, susto. Guau. ¿Te importa darme una chuche, porfa? No quisiera tener que asustarte. A ver, pues la edad que estoy deseando... Que me asustes, Tere. ¿Cómo eres así? No me dejas otra que dar tu susto. Quita a libélula. Hombre, que me fastidies la animación. ¡Miniu! Me encanta. Es que es como... No, no quiero hacerte daño. Y luego ponen una cara de malvados todos. Me encanta. Pues ya está. Siento haber tenido que llegar a esto. Aunque no te queda nada mal. A ver, ¿qué me has hecho? Tranquilo, que no es permanente. Te lo puedes quitar en un espejo. Y me va a dar un espejo de mesa de madera. O sea... Pero bueno, Tere. ¿Esto qué es? Me ha hasta dado un espejo. Bueno. Vale, pues esta vez me ha hecho rasguños en la cara. Y me ha puesto los ojos naranja. Y bueno, la piel morada. Como podéis ver. A ver, ¿qué quiero probar? El carruaje. De verdad, no tengo ninguna zona donde quepa. Aquí creo que cabe. A ver si aquí cabe. Carruaje. Vale, aquí cabe. Uy, es que es muy grande. Vale, pues es de color naranja. Pero la podemos personalizar nosotros del color que queramos. De hecho, la... Uy, otro globo. Y con una chuche esta vez. Bueno, las chuches me valen. Yo de los globos no me fío, ¿eh? ¿Habrá más globos? ¿Pero quién ha hecho eso? ¿Habrá sido Soponcio o algún vecino? Que me hay que asustar. Bueno. Si el globo fuese rojo tendría un poquito más de miedo. Porque sería más de Pennywise. Pero estos que son verdes, no sé. Serán globos ecológicos. Igual es un payaso maligno ecológico. No sé. Bueno, vamos a ver de qué color se puede personalizar el carruaje. Bueno, pues se puede de naranja, el amarillo, el blanco y el verde, ¿no? Nosotros en la zona esa de Halloween, que tenemos esa zona pequeñita donde estaba el Mininook, pues es de color amarillo. Aunque no se note mucho, pero sí es de color amarillo. Y también, pues puede ser de color verde y de color blanco. De hecho... Venga, vamos a hacer una verde. Me apetece. Tengo bastantes calabazas para poder personalizarlo. Así que vamos allá. El problema es que no tengo hueco para dejarla. Aquí en medio tampoco cabe. Bueno, bueno, bueno. Aquí sí que cabe. No, aquí tampoco. Aquí sí. Voy a quitar todos estos hierbajos. Madre mía, esto es una zona salvaje. Enrino, ¿qué zona salvaje tienes aquí? Bueno, eso no lo quería quitar. Pero... Pero me lo llevo también. Por molestarme en mi camino. Vale, ahora creo que cabe, ¿no? En este hueco perfecto creo que cabe. Carroje calabaza blanco era, ¿no? Ah, no. Verde. Yo no me acuerdo ni de qué color lo he personalizado. Vale. Así. ¿Y lo puedo girar? Sí. Vale. Pues lo voy a poner así. Y aquí voy a poner lo otro. Que era espejo de mesa de madera. Vale. Esto no era. El colchón de heno. Que bueno. Mira, en el globo. Me han dado una chuche que me lo habrán añadido aquí directamente. Pero el otro globo me ha dado cupones de sastrería. Que bueno, eso lo puedo utilizar en las semanas manitas. Así me puedo poner un traje que no tenga. Bueno, vamos a ver si tiene trajes, ¿no? Oye, me gusta la verdad el diseño que me ha dejado Tede, ¿eh? O sea, no estoy nada disgustado con este diseño. Me lo voy a dejar. Y pues que el próximo vecino me lo cambie. De hecho, mira, voy a ver si hay algún vecino aquí en las semanas manitas. Igual hay alguno comprando un disfraz de última hora. A ver. No. No hay nadie. Pero sí que tenemos algún disfraz, ¿eh? Tengo por ahí un gorro de bruja. Y bueno, un traje de bruja. Y tengo cupones. Pero bueno, si no tengo nada. Me gustaría el gorro ese de animal de orejas redondas. Que creo que no lo tengo. No. Y aquí tampoco lo tienen. Vaya, hombre. Pues otro año más sin tenerlo. Me podría comprar algún gorro de estos, pero tampoco. Lo que sí que voy a hacer es cambiarme el disfraz. Aunque este no me queda mal, ¿eh? Este me gusta. No sé. Estoy por dejármelo. Es que este me gusta. Lo que sí que voy a hacer es coger el traje de... De Soponcio. Ay, bueno, chicos, que me acabo de acordar que tenéis en Telenook un objeto especial de Halloween. No. Es más del Día de los Muertos de México. Que, bueno, acaba el 3 de noviembre el objeto este. Creo que el Día de los Muertos es entre el 1 y el 2. Pero bueno, yo lo voy a encargar. Es que no sé si es nuevo o ya lo tengo, la verdad. Pero yo lo encargo. Y así seguro que sí que lo tengo. Así que nada, lo podéis comprar. Y lo que también podéis comprar es el Animal Crossing Happy Home Paradise. Que ya está disponible para reservar, aunque sale el 5 de noviembre. Y os digo un truquito para que salga un euro más barato. Y es comprarlo en Instant Gaming. Que abajo en la descripción tenéis un link referido mío. Así que ahí me apoyáis con ese link. Si compráis, por ejemplo, una tarjeta de 25 euros para Nintendo eShop. Que cuesta 23,99 allí. Así que te ahorras un eurito. Y bueno, pues así te sale un eurito más barato. El Animal Crossing Happy Home Paradise. Por si aún no lo has comprado o reservado. Un truquito. Lo compras, estate atento a algunos impuestos. Porque igual te cobran más. Así que míralo bien a ver cómo lo haces. Mira, Jereza quiere hablar conmigo. Y bueno, te dará un código que después tendrás que canjear en la Nintendo eShop. O bueno, directamente por el navegador de internet del ordenador o del móvil. También puedes canjearlo en tu cuenta Nintendo. Y ya está. La decisión última significa que si quieres evitar una experiencia escalofriante. Ya puedes ir soltando chuches. Venga, va. Jereza, a ti te lo voy a permitir. A ti te voy a permitir. Bueno, tampoco tengo muchas chuches, eh. Toma, te doy una, pero tampoco tengo muchas, eh. Anda, has venido preparado. Estoy impresionado. Creo que te debo algo a cambio, pero... Es mejor te doy un servicio de mesa calabaza. Vale, pues por aquí. Un servicio de mesa calabaza, pues tampoco es que lo vaya a utilizar yo mucho. Pero bueno, gracias. Uy, ahora Narciso. ¿Pero qué pasa, Narciso? ¿Susto o chuche? Ya me estás dando alguna chuche si no quieres llevarte algún susto de gordo de marca a la casa. A ver, Jereza me ha dado un servicio que no me interesaba mucho, así que no te tengo miedo, Narciso. ¿Qué quiero decir? ¿Me has ido esperado? No me dejas otra opción. Espero que estés preparado. ¡Boo! Toma, 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 toma. Me encanta. Mira, esta vez me ha dejado verde. Oye, si te vas a hacer fotos y provocarlas luego, no te olvides de darme crédito, eh. Vale, pondré maquillaje by Narciso. ¿No? Narciso estilistas. Mira qué guay me ha dejado. Ojos rojos. Y color verde es Shrek. Perfectísimo. Esta me la guardo, eh, Narciso. Esta me la guardo. Mira, por ahí creo que estaba Alderia. A ver, Alderia, si me quieres asustar. ¿Dónde está Alderia? Estaba aquí, ¿no? No me he perdido. Espérate. Otro globo. ¿Esto qué es? Como un es de valla oníricos. Uy. ¿Qué quieres? Que entre en el sueño eterno. A mí, en la parte de arriba de mi isla me da miedo, eh. Está llena de globos. A ver si nos encontramos alguno más. No sé. Vamos a entrar a casa. Que, bueno, creo que tengo ahí alguna cosilla, ¿no? Aparte de el traje de Halloween. Así que vamos allá. Oh, tengo una chucha esperándome. Vale, pues tengo aquí una chucha más. O son más. No sé cuántas puse. Ah, pues había bastantes, eh. Jolín. Ahora tengo ocho chuches. No sé cuántas había dejado aquí. Pues bueno. Me preparé algunas aquí. Y encima me puedo sentar. Me encanta. Esto sirve para todo. Pero bueno, también me gustaría, pues, recoger de aquí el traje de soponcio. Que va a ser un poco complicado. Vale, ahora que pienso, solo me hace falta realmente la túnica. Porque la calabaza ya la tengo. A ver. Tiene que estar por aquí. Creo que es túnica soponcio, ¿no? Mira, aquí está. Túnica de soponcio. Y como la calavera. Bueno, la calavera no. El casco. La máscara de soponcio. Pues ya me lo ha dado el propio soponcio. Pues no hace falta nada más. Ahí que vamos. Míralos. Míranos. Ahora sí que somos soponcio. Y si hablamos con soponcio así, ¿qué pasa? Nos pega. Nos pega aún más. Venga, vamos a salir. Y vamos a asustar a algún vecinito así, eh. A ver si nos da alguna piruleta más rápido. Que soy soponcio. Me tienes que hacer más casito, ¿no? A ver si me encuentro a alguien. Bueno, yo estaba buscando aldería y de repente ha desaparecido, eh. Yo no digo nada. Y de repente ha aparecido un globo. ¿No será aldería la que ha puesto los globos? A ver si ponen alguno más por el camino. A ver, no voy a hablar aún con soponcio porque no tengo ninguna piruleta. No he gastado alguna al final los cupones estos. Pero es que no puedo gastarlos. Vale, ahí está Narciso. Narciso, contigo ya he hablado. Pero ya aldería. Mira, este globo está puesto desde hace muchos meses. Este no es de Halloween. Aldería igual se ha subido por aquí o qué. A ver, no me quiero encontrar más globos, eh. Bueno, aldería ha desaparecido. No sé, la verdad. Voy a entrar en casa de alguien. A ver. Nenufar no está en casa. De hecho, estaba fuera antes y ahora ya nos vemos. ¡Ah, mira! Si aquí tengo una piruleta. Mira, me guardé una piruleta del año pasado y se la puse aquí a Rino. Pues Rino, por tener la piruleta durante todo el año, te toca a ti el susto. Rino, no mires por la ventana. Mira detrás de ti. Saponcio, te prometo que no quería acaparar todas las chuches. Mira, te doy una para que veas que no miento. Uy, con Saponcio me dan una chucha directamente. Ya no se te ocurra darme un susto, eh. Estamos en paz. Espera un momento, pero si tú eres garmanzo. He picado como un tonto. ¿Sabes, Saponcio, que te estás haciendo pasar por él? Seguro que no le hace ninguna gracia. Como te chives, te pego un susto. Mira, ya, me estás... Me estás poniendo a prueba, eh. Me estás poniendo a prueba. Vale, vale. Yo tengo aquí los sustos estos que vosotros, si no habéis hecho el evento... Me he hecho, lo puedo poner en favorito, ¿no? No acuerdo cómo se ponía en favorito. Creo que así, quitando esta, por ejemplo, y añadiendo aquí esta. Y en vez de sentarme, pues pongo esta otra. Y así puedo asustar a los vecinos. Bueno, si me miran... Oye, Rino, ya está. Estoy preparado para que mires. ¡Ahora! ¡Guau! ¡Uy! Me lo devuelve. No lo he podido asustar. Oye, no puedo asustar a Rino. Te esperaba un poco más asustadizo, eh. Pues nada, Rino es un profesional de los sustos también. No ha sido posible, eh. No ha sido posible. No sé a quién puede asustar. A ver a Jereza. ¿Jereza? ¡Guau! Bueno, no se asusta. ¿Y si te hago esto? Oye, ¿por qué no flipan conmigo? Eso, 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 poncio. No me asustes, por favor. En serio, que ya no tengo ni edad. Ten, tomo una chuche. Vale, gracias, dame. Vale, con soponcio me dan chuches gratis. Pero piruletas creo que no. Ah, pero si eres pequeñez. Disfrace lo más convincente, sin duda. Si quieres darme un buen susto, debo decir que lo has conseguido, jovencito. Pero que no se repita, eh. De acuerdo, Jereza, de acuerdo. Ahora reaparezco por detrás. ¿Te imaginas? Vale, Furio también está en casita. Y Olivia tampoco la hemos visto, así que veremos a ver. Mira, Tere está por ahí abajo, en la playa. ¡Uy, Furio! Me estabas esperando. Nah, te da igual. Mira, Furio también lleva un traje de animal verde. A ver si le puedo asustar. ¡Eh! Oye, nadie reacciona conmigo, tío. ¿Qué pasa? ¿Por qué ríes de mí? ¿Esto qué es? ¿Por qué nadie se pega a sustos conmigo? ¿Es que doy risa? ¡Socorro! ¡Auxilio! Soponcio, te lo ruego. Apiédate de mí y te daré una chuche. Gracias, gracias. Todas las chuches son bienvenidas. No me des un susto, por favor. Espera, tú no eres Soponcio. Pero bueno, Sekún. Me quito el sombrero ante tus otras interpretativas. ¿Chapo? Gracias, gracias. Una reverencia. Me hace falta emotiguasa de reverencia. Vale, pues ahora me queda hablar con Olivia. Porque creo que es la única con la que aún no he hablado en la noche de Halloween. Que debería estar en su casa, ¿no? Porque no la he visto por aquí fuera. Así que está resguardada. Bueno, la hemos visto en la intro con Marty. Pero luego no la hemos vuelto a ver. Así que no sé. Mira, aquí sigue Olivia. Vale, pero esta vez voy a entrar con mi traje normal. Así que voy a hablar primero con Soponcio. A ver qué me dice teniendo esta cara. Soy igual que tú. Soy tu hermano mayor. Vaya, vaya, vaya. Porque admiras profundamente mi estilo. Es como si estuviese ante el espejo. Haces que me sienta orgulloso, Calabacita. Ah, no dice nada más. Oh, no reconozco ese aroma en cualquier parte. Tienes una buena ración de chuchos en los bolsillos. De nada sirve tratar de ocultarlo, Calabacita. No puedes esconderte de Soponcio. Pues no te voy a dar nada. Narciso. Ayúdame. Sálvame. Narciso, no te vayas. Porque todos me odian. Podría haberte lo dado todo y más. Pero no tendrás que sufrir en tu propia piel un susto terrorífico. Es que puedes despeciar a Soponcio e irte de rositas. Toma tu humedecido. A ver cómo he dejado ahora. Me ha dejado morado. Que casi no se me ve la mano. Lo que no sé es cómo me habrá dejado la cara. Me voy a vestir con el traje normal para hablar con Olivia. A ver qué me dice. A ver qué cara me ha dejado. Uy, me han dejado manchas. ¿Esto qué es? Parezco una momia. Venga, Olivia. Quiero hablar contigo. Uy, Narciso. No, no, no. Ahora no vengas. Ahora no. Y bueno, va a querer hablar conmigo después de pedirle ayuda y auxilio. Nada, nada. Feliz Halloween. Me alegro de verte, Sekun. Está claro que has venido por chuches, ¿verdad? Quiero decir... No, no me des un susto. Toma, llévate tu chuche. ¿Lo hago bien? No, no te tengo que asustar ni nada. Vale. Pues me da una chuche igualmente. Los que están dentro de casa. ¿Qué pasa? Es una velada agradable. Y al mismo tiempo aterradora, Raspas. Gracias, Olivia. Yo veo que aquí estás desguardada de todos, ¿no? Tú das chuches, que no te peguen sustos, que... Que tu look no se puede de... No se puede fastidiar. Pues yo respeto tu decisión. Pero podrías guardar esta ropa en el armario, ¿eh? También te digo. No me meto, ¿verdad? Vale. Me voy. Adiós, Olivia. Bueno, creo que hemos dado una chuche en total y a ti no te la voy a dar. Mía, mía, sígueme. Narciso, sígueme. A que no me pillas. Que no me pillas. A ver cuánto puedo hacer que me siga. ¿Se cansará de mí? Narciso, hay que correr más rápido, ¿eh? Que yo estoy andando. Voy a hacer que Paquito te deje clases de atletismo porque eso de correr va muy lentito. A ver si encuentro a alguien por aquí. No. Parece que por aquí no hay nadie. Ven, ven, Narciso. Sígueme. A ver si encontramos a alguien. No veo a nadie. ¿Tú ves a alguien, Narciso? Uy, se ha cansado de mí. Pues yo también. Uy, mira, está ahí. Jereza. ¿A quién está asustando? Ah, se están asustando todos. Pues venga, me voy a unir a vosotros. Yo también sé hacer esas cositas, hombre. Nada. Soy yo aquí el alma de la fiesta, ¿eh? Vamos, Tere. Asústalos a todos. Me encantan estos corritos. Mira a Marti cómo se ha puesto. Marti, no te pongas así, que era una broma. ¿A ti te da una chuche antes o me has pegado? No me acuerdo, ¿eh? Creo que te da una chuche. Si, la voy a dar a Tere antes, que la pobrecilla ha sufrido pegándome. Chuche susto. Wow. ¿Te importe una chuche? Pues sí, te la voy a dar. Aquí tienes. Tengo 12, madre mía. Bueno, voy a tener que jugar fuera del evento. Pero bueno. Ahí lo tienes. Toma, una alfombra calabaza. Ah, pues muchas gracias. No tengo ya una en casa ni nada. Muchas gracias, Tere. Bueno, chicos. La verdad es que jugar fuera de cámaras no creo porque tengo que estudiar. De hecho, esta semanita habrá poquitos vídeos. Pero el viernes, a partir del viernes, habrá vídeo diario durante unos cuantos días. Así que nada, os espero ahí a tope, a partir del viernes. Habrá un videíto a mitad de semana, cortito, pero interesante. Me gustaría que alguien de vosotros me cambiase el aspecto. Quiero que seas tú, Marti. Mirando aquí a cámara, ya que Marti probablemente esté pasando actualmente sus últimos días en aguacate. Porque vamos a traer uno de los nuevos vecinos a aguacate. Y bueno, Marti es el que se tendría que haber ido hace muchos meses. Así que... Aunque es que, pobrecito, me cae bastante bien. No sé qué hacer. Bueno, lo volveremos a traer a Marti. Como Marti, realmente, si lo tiramos, no lo podemos recuperar nunca. A no ser que lo traigamos otra vez por carta. Da igual que lo tire ahora, que lo tire cuando tenga una isla secundaria. Le he engañado, ¿eh? Le he dicho, toma una noche y al final no se le ha dado. Mira cómo. Es que me encantan las caras que ponen los vecinos. Yo creo que es lo mejor del evento. Mira, me ha dejado blanco. Blanco y con rasguños. Pues nada. Aquí con este corrito me voy a despedir. Creo que el evento de Halloween tampoco se puede hacer mucho más. Le das piruletas a Soponcio y demás. Pero bueno, como lo hicimos ya el año pasado. Pues esta vez he preferido estar aquí con los vecinos que me asusten. Y asustarle yo a ellos. Creo que les puedes ir dando más piruletas y demás. Y al final consigues una varita calabaza. Pero bueno, como ya lo tengo todo. Pues tampoco hay nada nuevo. Y no hay nuevas conversaciones. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Y si ha sido así, dejad un buen like, comentad y suscribíos para más Animal Crossing New Horizons en vuestras vidas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.